Continuamos con lo que realizamos en la Expo Oil & Gas, entrevista al gerente de marketing de Galileo, el señor Julio Rodríguez, todo lo que tiene que ver con estaciones de servicio GNL. Compartimos esta noche. Nosotros probemos el sistema de provisión de combustible. Las salas respuestas en cuanto a formato de vehículos vendrán de la mano de la industria automotriz y de la mano de las paquetizaciones en los sistemas de conversión. En GNL la oferta claramente va a ser con vehículos nativos de fábrica, y creo que si en la Argentina aprovechamos el hecho de tener 300 años de gas por delante con vaca muerta, más el gas disperso que ya de por sí tenemos en la Argentina, que se puede aprovechar con esta tecnología de liquefacción, bueno, va a empezar a surgir una oferta nativa también de la industria automotriz de vehículos que vengan a gas en todos los niveles, tanto livianos como pesados. Le instalamos un sistema de almacenamiento de isotanques y le instalamos el surtidor, para que tenga los dos tipos de combustible, incluso de origen bio, disponibles. Todo el sistema es monitoreado online, con lo cual nosotros sabemos, y el transportista o el estacionero también, cuánto gas hay en transporte, cuánto gas tiene almacenado y cuánto gas está cargando, y todo eso se integra al sistema de facturación de la estación o de costos de una empresa. Es el mismo gas comercial, lo que pasa es que al ser licuado, nosotros a un camión le podemos dar mucho más gas que si se lo diéramos comprimido. Si se lo diéramos comprimido, no podría almacenar la misma capacidad de combustible. Con GNL nosotros reducimos a mismo volumen en 600 veces la capacidad de transporte. Amplia su oferta de combustible porque le está ofreciendo al pesado el mismo beneficio que antes le ofrecía solamente al taxista o al fletero. Hay una oferta nueva, así como hay de camiones, hay una oferta nueva de buses que pueden funcionar a GNL y a GNC, con lo cual el gas también llega al transporte urbano, interurbano y de largas distancias. Entonces, la solución es amplia. A veces se mira en términos de transiciones, a veces en términos de sistemas competitivos. La verdad es que toda solución que hoy le aporte al medio ambiente es beneficiosa. El gas siempre está presente en esa cadena porque si hablamos de vehículos eléctricos hablamos de generación. La generación para hacerla de manera económica y ambientalmente responsable debe ser con gas. Lo estamos probando en una central termoeléctrica en Anchoris que construimos hace unos años para demostrar que este modelo es posible. Si hablamos de vehículos urbanos, hablamos claramente de GNC porque el rango de distancia es corto y no se justifica un vehículo más costoso para que funcione con GNL. Pero si hablamos de largas distancias, hablamos claramente de GNL porque necesitamos almacenar una gran cantidad de combustible para movilizar un vehículo con una carga pesada. ¡Suscríbete al canal!